Transformers ¡Tranfomers! 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 Hola, Bomboel B. Hola, Optimus. ¿Cómo estás? Nada, andaba por aquí de paseo. ¿Tú qué andabas haciendo? No, pues me fui a echar unas copas con una matiz, pero pues... todo tranquilo. No he visto algunos Decepticons por aquí. No, yo tampoco he visto ningunos Decepticons. Sí, pero de todas formas me voy a transformar por si las dudas. Es una muy buena idea eso de transformarse, por si vienen los Decepticons. ... ��